A partir del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, el 24 de febrero del año pasado, los vínculos entre China y Rusia se han ido fortaleciendo permanentemente. Aunque, claramente, Beijing dice que es neutral en este conflicto, se puede percibir cierta amistad o cierta relación de afinidad entre ambos mandatarios. Aquí lo tenemos a Xi Jinping, el presidente chino, quien, en medio de esta invasión, le ofreció el apoyo de su país a los intereses fundamentales de Rusia, es decir, de Vladimir Putin, quien también está en estas imágenes que fueron tomadas en una reunión reciente. En los últimos días tuvo lugar otra reunión entre el primer ministro ruso y su homólogo chino y durante ese encuentro le han ofrecido el apoyo del gigante asiático a Rusia. Ambos países reforzaron sus relaciones diplomáticas y comerciales en la última década, acercándose aún más desde la invasión de Ucrania por Moscú. Quieren dejar de lado la hegemonía estadounidense, dejar de lado el dólar, las imposiciones geopolíticas de Estados Unidos, las restricciones económicas y financieras y para eso necesitan unidad. Bueno, en ese camino van. El viaje del primer ministro chino hacia Rusia recientemente es la visita de más alto nivel de un funcionario ruso a China desde la invasión del año pasado. Se dijo en ese encuentro que seguirán ofreciéndose mutuamente un firme apoyo en cuestiones relativas a intereses fundamentales de cada uno y reforzará la colaboración en los ámbitos multilaterales. Gracias. 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 Gracias.